Profesora pide a Shakira crear canción con las para los niños, gente, cultura, el tiempo com. Y de igual a página 743.596 M171, 170, 170 y dólar sesión número 53 de Bizarrapi Shakira se ha caracterizado por tener una gran popularidad en redes sociales. Batió el récord de ser el tema en español en alcanzar más reproducciones en YouTube en un día. Superando el éxito de Despacito, ya que logró 64 millones de reproducciones, el primer millón lo consiguieron en apenas 8 minutos. También produjo la viralización de algunas líneas como Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan y una loba como yo no está pa tipos como tú además de que generó movidas de publicidad entre las marcas que mencionó en la canción. Y de igual a página 743.596 M215, 2, 216. Otra prueba del éxito es que los niños no pueden sacarse de la cabeza la tan reconocida línea perdón que te salpique. Esto quedó registrado en un video que se encuentra circulando en las redes, un grupo de estudiantes reunidos en un aula de clase cantando a todo pulmón la sesión número 53. ¡Suscríbete al canal!